hola gente que se pasa bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a otro let's play con chomorro de resident evil 5 buenas capítulo 14 14 y 14 así que 14 capítulo que va a ser bastante peliagudo yo creo que él ahora mismo que no me acuerdo tú de hecho creo que es el capítulo del que menos me acuerdo tu memoria hecho todo lo posible para mirar capítulo de mierda mira y no nos han dado la vida entera qué cabrón qué caro nada a ver lo que sale por aquí vale el escopete y el rifle pero te la escopete a la izquierda hombre compi toma la cabeza serio de un toque ha muerto en la cabeza que raro cuidado cuidado ha muerto ha matado a su compañero aparta bien bien muérete ya cabrón joder me has pesado coche ya cabrón cochillazo en la cabeza a ver y por acá por aquí creo que no hay nada nada qué raro un pasillo ahí vacío y una cajita oh qué bien toma yo tengo rojo ah pero no puede me ha dado rojo no puede fusionarla rojo con rojo sería más rojo aún por qué por qué bala de pistola no está ni ahí de rifle de rifle ahí tiene otra también baja de un salto no no es que baja de un salto me hace daño ah pues no ah pues no mira ya he visto una planta verde mira ya he visto una planta verde voy a cogerla y aquí hay varias cosas también ahí está ahí está bala de rifle y dinerito va te voy a curar ¿no? cúrame papi vamos a ver porque ya no tengo más yo tengo una vida yo tengo una vida que me la compré antes que coña que coña ee uiii choco petazo de al perro oh oh cuidado que pasa que pasa cuidado cuidado vale vale la puta le salto ahí la cabeza de de nabo la cabeza es flácida eh coño y este como esta escondido los perros los perros coño que malo zoe gane puta muere muera joder los perros picha muertos perros muertos perros wow 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 hasta luego hasta luego yo si que que tento no a empezar mira que está vivo el cabrón venga ya está vivo si que la muerte piértela hay una ahí lo estoy viendo yo desde aquí espérate espérate mira una planta roja explota 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 huuuun venga un tiron más un de esos que esto como nos coja nos mata el tiron vamos a hacer un instakill venga 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 v Bueno, ahorralo. La trayeta, bien mía. ¿Y por qué no cogiste la otra? Porque yo que sé, como esta tenía balas ya metidas en el cargador... Cuidado con las bombas aquí, que no me fie ni un pelo. ¡Oh! Mira, pero nada. ¡Qué puta madre! Joder. ¿Y esto qué? Por aquí no hay nada. Vamos a pasar por ahí, pero no hay nada. No hay nada ahí, ¿no? No, no. Hay una escalera ahí, podemos ir. Mmm-hmm. Vale. Vale, metralleta. Tú por ahí y yo voy por debajo. Ah, es verdad, no puede. No, es que puede empezar. Tiene que empujar aquí, ¿eh? Estoy haciendo uno aquí. ¡Uy, el sniper, cojones! Lo he cargado en todo el cuello. A poquito a poco, a poquito a poco, ¿eh? Un empujón, un empujón. Lo que está más raro, ¿eh? Lo que están haciendo. Ya, ya hay hueco, ¿eh? Vale, chaval. Dices que tengo que pasar bien, ¿no? No te baje, no te baje. No te baje. No he bajado, no he bajado. Creo que por donde tú mataste a ese, podías saltar tú esa valla. ¿Qué cojones? Eh. Eh... Oh, eh. Me dan oro, muy bien, eh. El oro, picha, que nunca falta, ¿eh? Me tienen encerrado. Oh. Sabrón, pero puedes cubrirme, disparar, ¿no, eh? Eh, pero yo creía que estaban todos muertos de aquí, ¿eh? Estaba apuntando ahí a... Al cacharro ese. Dios, tira con el... ¿Esta qué? Con el cabejudo. Oh, Dios. No, hombre, no. No, esto no vale. Esto no vale. No vale. Tengo la lejante. Madre, qué duro. Buena, buena, buena. Veo cómo le afectan las granadas a... Las cegadoras, ¿verdad? Esos son la polla ahí. Ahí tienes cosas, spray y todo, ¿eh? Sí. Me lo cojo. Antes no estaba. Eso es que lo ha soltado como un bicho, eh, que ha muerto. Eh... ¿Cómo hay que abrir? Hay que abrir aquí, eh. Dale un tiro. ¿Has visto lo que había allí? Había algo allí, eh. Dentro del... ¿Has visto? No. No. ¿Qué sitio? Allí, dentro del cacharro. Hay una granada aquí dentro. Sí. Una granada ahí dentro. Pero ahí estoy cerrado. Ah, bueno. Vale, vale. Tengo que abrir. Voy por ahí. Me han encerrado aquí, cabrón. Me mataron. No, no. Claro, ve, tío. Lo que te decía. Por ahí podemos haber pasado y... Ah... Fallo. No, no se podía. Acabando por aquí. Sabía que es peor que está una lajeta. No, pero lo digo... Donde tú mataste antes a un tío en la cinta. Donde empujábamos al cacharro ese verde. Ah, sí, sí. Vale, perrito. No, yo en el perro. No, no. No, no. No, no. Lo mato aquí, eh. Dentro de la jaula, ¿no? No, no. No, no. Lo mato aquí, eh. Lindo perrito. Joder, colega. Venga, venga. Que me dais todo. Fuera hambre. Si pudiera ir parando. Joder, que duro. Joder, que puto amo, eh. Adiós, adiós. Viste que allí había algo que... Sí, ahí tirándonos nada de rompías un símbolo del BCAAF. Esperemos que apunte bien, ¿no? Ah, listo. Mira, ¿dónde está? Mira, ven. ¿Qué? A lo mejor me equivoco. Pues me equivoco, tío. Creí que podía pasar por aquí, a ver. Pero no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Aquí tengo ya la vida otra vez. Perfecto. Yo tengo la roja todavía. Vienes, paráis. Una trayetita. ¿Qué? ¿Ven si hay que coger? No, 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 no. Oh, lo que he encontrado. Por acá está fuerte, ¿no? Estaba acá. Si, cuidado, arriba. Pobre piso, que arrodillamiento hemos hecho eh, esto lo voy a matar por esta casa, soy yo, están muriendo muy rápido aquí yo, algo pasa, tenemos mejores armas o, yo la mejora un poquito pero, tanto como para matar a él, ¡oh sube otro! ¡A tu derecha! ¡A la zaniga! ¡Uy, uy! ¿Qué otro? ¡Ay joder! Tengo balas, a ver. Otra para acá, esta pistola. A ver, había un botón que teníamos que activar. Ella la ve, ¿no? ¿No era este? Sí, creo que es ahí. Tienes que ponerte ahí abajo, otra vez, ¿no? No, no. Ajá. Y ahora la arte ya, ¿no? Bueno. Guay. Mala la escopeta, ¿cómo antes? ¿Quién pongo la escopeta aquí? El barco, es un pedazo de barco, colega. Joder. Vamos a recargar todas las balitas. ¡Eeeh! Vale. ¡Fuera! ¡Oh, ladrón! Va a faltar el cuello el cabrón. Ah, que hay otro, hijo de... ¡Venga, hombre! Por ahí he visto otro detrás, ¿eh? Cuidado. Como que yo. Otro. Me parece que te saltaba en la cara, ¿eh? ¿Qué perra más chistoso? Pues listo, ¿no? No había algo por allí, había una caja fuerte allí, ¿tú lo has abierto? Yo creo que por allí llegabas a una caja fuerte. Ahora no me acuerdo dónde, ¿eh? Por aquí. Creo que abriendo ese sitio de ahí. Sí, abriendo eso de ahí. Coño, ¿cree que lo haya matado? ¡No, no! ¡Muere, sucio parro! Abre el lado. ¡Mambre! ¡Oh! ¡Qué bien, hijo! No, no está mal. ¡Arracha! ¡Miradito, cojones! Por lo pronto, seis mil solo en caja fuerte. Cargada, las dos balitas. Le das dinero, ¿eh? El dinero no es dinero, porque el dinero es dinero. Es que está buenísimo. ¡Joder! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Wow, wow, wow! ¡Esto qué es! ¡Wow, wow, wow, wow! Mira, la puedo combinar. Y usala. Toma. ¡Lama, ya! No lo voy a usar. ... Vamos a usar. ¡Es un saludo, amigo! ¡Es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Es un saludo! Ah, yo primero voy a coger una cosa que he llevado que es un arma muy bonita, eh. Uh, como un Harder Car. Más dinero. Me hace rico, que llevo ya para un cose nuevo, que llevo. Para un Ferrari, eh. De color morado. Para un cose como el de Alpha Sniper. Como el Alpha Sniper, eh. Madre mía. Niñata con cose, hijo de puta, eh. Le dirán, tú no lo puedes coger, eh. Tú, dadosnos allí, en tu casa, eh. No, pues ahí lo está cogiendo el no, eh. ¿Eh? Hubo un vídeo nuevo, ah, cogiendo el cose, eh. Cogiendo el cose, ¿qué? Capullo. Guido, Guido, con los dineros, Guido. Ah, yo tengo una, cógela tú. Uy, va a hacer una escopeta, eh. Ah, una escopeta. Lo que sé, que las quiere coger tú también, ¿verdad? Sí, sí. No, no, cógela tú, que yo tengo una ya, cabrera. Y la escopeta tuya ya me da a mí que está un poco ya... Mmm... Qué pocas balas, eh, en verdad. Pero buena, eh. Hombre, eso espero. No sea buena, me cago en su madre, eh. Vámonos, papito. ¿Qué es eso? Me da la vuelta, ¿ha visto? Sí, sí, yo me he enterado ahora que las puertas abren de espalda. ¿Qué está pasando aquí? No hay nada que preocupa a ambos de ustedes. No te damos una opción. Ahora, ¡pájalo! Díganos lo que queremos saber y no te vas a encontrar. ¿Dónde está Wesker? Si puedas comportarse a ti mismo, tal vez te diré. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! 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 ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Excel me parece protegido de eso! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Quita del medio! Pero que tenemos cosillas, eh. Los cristales y todo esto. Aquí tienes rifle. ¿Más rifle? Una bala. Bala, bala. Pero aquí. Tengo ahí dentro. Hierba verde. Cabrones, ¿eh? Cómo te dan la hierbita verde y no te dan la roja. Lo que es una roja, creo, ¿eh? No. No. No, no tengo. ¡Todo que es! ¿Qué coño es esto? ¡Amapona! ¿Dónde vamos, Guillén? Por aquí, ¿qué hay? Por aquí, ¿no? ¿Veis nada por aquí? No, no. No han podido abrir. ¡Uff! ¡Qué mala pinta tiene esto, ¿no? ¡Oye! ¡Qué mala pinta tiene esto, colega! He visto a un tío por ahí andando, tranquilote, ¿eh? Bueno, tío. He venido de comer. Tío, tío. ¡He oído algo! ¡Joder! ¡Me lo he cubierto! Tienen arma, pero... ¡Venga, tú! ¡Corre la pinta! Le he quitado la cabeza y no estoy parando. ¿Quieres un duelo de Franco, queres tú? ¡Mira, mira, mira cómo explota! ¡Mira, no explota! ¡Joder, no explota! ¡Joder, a la puta! No, esto no explota. Esto... ¡Joder! ¡Me va corriendo! ¡Mira que quema ese, eh! ¡Oh, veo bala! ¡Pero seguíos, muéreteos de puta! ¡Mierda! ¡Ayer va a haber... ¡Oh, está suya, eh! ¡Oh, madre mía! ¡Un cargador entero, loco! Ahora están más duros, ¿vale? ¡Están refugiados! ¡Oh! ¡No muere, cabrón! ¿Tú has gastado una granada para eso, en serio? O sea, tiene que hacer hueco para... ... para la vida. ¡Jajaja! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡¿Dónde va tú?! ¡¿Dónde va tú, cojones?! ¡Mira la morteta que ha dado! ¡Se vale morir, eh! ¡Choooo! ¡Pero tiro a este, cabrón! ¡Jajaja! ¿Era que está allí escondido?! Ya lo he visto, ya lo he visto. ¡Coyo! Dios, que malo soy, con Ya ya desaparecieron las cajas Muy bien Me ha tirado una granada Voy a pisar tu último intento Que perro Que perro eres Cuidado, que hay una allí Hay una escondida ahí, en un... Ejeje, se está escondido ahí, no sale ni... Eeeh, que cojones Para arriba, me cago en los muertos, ahora están arriba Estoy en la mierda No, granada, no Uff Yo me tengo que curar a todos, cabrón A ver Yo, guío, todas las balas de franco que tenía, cojones, no te gones, eh Como te castiga el puto hueco, eh O sea, caz Te he castigado un montón Guío, que hay alguien más, o qué No, no Está de cojones Te he castigado, eh ¡Eeeh, cuidado, cuidado! Yo sabía que había uno ahí, tío Antes exploté un bidón de ese, no muerto en otra No, eh Luego me ha tomado ese Hijo de puta No, 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 ¿no muerto? Sí, los dos muertos, de luego Ya, baja tú Ya, baja tú Esto va a la escopeta Ahí tengo, ahí tengo Coño ¡Suscríbete al canal! Oh-oh ¡Venga! ¿Qué? Fuerzate algo, ¿no, compañero? Fuerzate algo. ¿Eh? ¿Esa pistolita, que es la primera de todo? No, la segunda, tío. Pero vamos, que ya hay una tercera. Cuando pueda la cambio. Sí, la tercera la tengo yo. No te gusta el mundo. Vale, 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 vale. Cuidado, eh, cuidado. Anda, hombre. Anda, hombre. Lo sabía. Mira, que falso ahí le he dado. Cuidado, vamos, vamos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Muerto, muerto, muerto. Cúrate. Ay. Yo sabía, digo, cuando estaba hinchándose, digo, ya está, un puto pesado. Estaba algo raro, estaba, estaba, estaba un poco loco, ¿eh? Era una mina. Allí veo munición también, granada. Bien, bien, bien. ¿Coger la mina esa, aquí? Ah, a eso iba. Menos lo que apareció. Ay, Dios mío. Sucio, me acordaba de este. Mira, 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 mira. Venga, venga, venga. Aquí tengo yo una pita. ¿Qué dice? Que me ha avanzado una. No está el cabrón, es que. Hay unas bombonas. Sí, 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 a ver si viene para acá. Qué lista, ¿eh, Quillo? Justo de dar la vuelta, ¿ves? ¿Qué tiene por mí? Que hay una bomboneta en mí. ¡Granada, cuidado! Vale, he visto una bebida verde, ¿eh? Una bebida. ¿Una qué? Una... Una planta. Mira, castillero. No puedo, está ahí. Está herida, cabrón. Voy a quiparme. Es más que... Que el hierro este es duro, cabrón. Aguanta las balas, piso. Ay, Dios mío, que viene por mí. Podés bajar por la escalera esa, ¿no? ¿Has puesto la mina? Sí, la he puesto. Voy a ponerla más a otro lado, ¿eh? No, nada. Uy. ¡Oh, madre mía! ¿Dónde está pasando? ¡Qué potra! ¡Cuidado! ¿Has explotado la mina? ¡No! 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 No, 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 no. ¡No! ¡Coño! ¡Qué pata más gasa, joder! ¡Madre mía con este! ¡Que ahora me gusta Rambo, pisa! ¡Muere, coño! ¡Qué cabrón! ¡Tiro, me ha tirado! ¡Qué pata! ¡Tiro con todo pocas ganas! ¡Vale, me he quedado firmado! ¡Rambo ha llegado! ¡Venga! ¡Apá, no tenemos más bala! ¡No tenemos más bala, ya! ¡Yo no tengo más bala! ¡Hostias! ¡Corre! No, 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 no Mujete, muevo Yo tengo bala Bueno, de pipa también tengo algo de pipa. Tío, Guido, ¿qué pasa con este tío, tú? ¡Pero de puta! ¡Poma, cojones! ¡Qué mejor ha pegado por la espalda! Pero si, Guido, muérete ya. Mira que tiene más duro, Guido. Guido, voy a mirar si hay por ahí munición o yo qué sé. Tengo munición ahí. Vale, ahí veo caja. Y una mina más. Por donde pueda. Aquí hay algo. Guido, cógela. Va la pistola. Solo pistola, la escopeta ya, cojones. Una tarjeta. Podemos largarnos aquí. Venga ya. No jodas. Vámonos, vámonos. ¿Cómo tenemos que hacer esto? ¿Dos tarjetas? Claro, claro. Vámonos, la tiene. Voy a colocarla. Písala, por favor. Písala. Písala. Pues muérete, tío. Madre mía. ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Hijo de puta! Dios, Guido, este tío está durísimo, eh. ¡Dios! Toma. ¡Vamos! ¿Cómo se está poniendo la cosa, loco? No tengo balas, eh. Tengo 10 balas de pistola, nada más. Yo de matralleta algo. ¿Por qué tú me has dado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Utilízala! ¡Claro salir ya de aquí! ¡Uf! Menos mal que estaba solo, que no había zombi de mierda de esos de por medio. ¡Anda! ¡Venga! Es para que hablo. Es para que hablo. ¡Ah, claro! Eso destruye las mierdas esas. ¡Venga! ¿Otra, no? Es lo que acabo de correr, eh. Bala pequeña de pistola. ¡Ya cómo se va el cabrón! ¿Qué está haciendo el baile del... Es inmortal, eh? ¡Venga ya, hombre! Decirme, es que el del bazooka... ¡Uf! ¡Venga, hombre! ¡A la araña, eh! ¿Ahora qué? ¡Uh, uh! ¡Hay uno aquí abajo! ¡Cuidado! ¡Araña! ¡Bien ha aparecido araña, eh! Por favor, muérete, ¿no? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Sí, porque... Hay como unos cadáveres que tienen araña, ¿eh? ¡Oro, oro! ¡Un collar! ¡Collar de oro! ¡Pues, mejor que oro! ¡Otro! ¿Cómo están los collares, Guille? ¿Están los canis, eh? Los canis, eh. LOL, qué troll, eh. Ni nada, ni una miseracaja. Estamos apañados. Estamos súper apañados, Guille. Ni una puta miseracaja. ¿Puedo subir? Yo otra vez tomo en la mierda, eh. No tenemos nada. No, no, nada, nada. Vamos, nada. Nada, Juan. Los peces de los niños fueron confiados con ningún potencial. De ellos, solo uno sobrevivió. Tú. ¿Estás diciendo que yo estaba fabricado? Yo era para convertirse en un diablo, creando un nuevo mundo con una raza avanzada de seres humanos, pero todo fue perdido en la ciudad de Raccoon. Sin embargo, tu creación todavía tiene gran significancia. Ahora, mi candela se mueran. Es irónico, ¿verdad? Para uno que tiene derecho a ser un diablo. Para enfrentar su propia mortalidad. El derecho a ser un diablo. Y bueno, eso habla de Krilin, ¿no? El derecho a ser un diablo. Tú. El derecho a ser un diablo. 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 Con Uroboros, tengo ese derecho. Para volver. Yo una paso F. Madre mía, cojones. Como está aquí yo el Chris. Esta liado meterle. Esta es para la franca. Esta liado, Arogon. También meterle meco al grande F, papa. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí, un capítulo bastante coñazo, pero está bien, está bien. Así que nada, ya sabéis, like favorito, comentad, suscribíos si os apetece, y abajo en la descripción tendréis el canal de Somorro para ver los anteriores y los siguientes, capítulo de este juegazo. Así que, adiós. Venga.